El 13 de marzo de este año se cumplieron 10 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. Y en ocasión de ese aniversario, yo comencé a reflexionar sobre la necesidad que tenemos, casi diría, de separar la persona del Papa Francisco de su magisterio. De hecho, escribí una carta pastoral para la diócesis de Río Gallegos que se llamaba A 10 años del pontificado de Francisco, menos aplausos y más compromiso. Durante este tiempo me he encontrado con un montón de gente que seguramente lo conoce al Papa mucho más que yo. Y entonces dice, a mí el Papa me bautizó un hijo, yo me crucé con el Papa en el subte, yo lo conozco a Bergoglio porque tomamos mate y me da la sensación que nos hemos transformado en un club de fans. Casi es lo mismo hablar del Papa Francisco que de Ricky Martin. ¿Lo conocen a Ricky Martin? Me parece que tenemos que empezar a darnos cuenta que es hora de concretar su magisterio. Es hora de ver de qué manera ponemos en acción lo que el Papa Francisco vino diciendo, vino escribiendo, vino predicando a lo largo de 10 años. Y ese creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer. Desgraciadamente encima en Argentina su figura es puesta en discusión todo el tiempo. Que si le sonría al presidente tal, que si lo recibió a tal 20 minutos y al otro 15. Entonces me parece que la mejor idea que podemos rescatar es, corramos la figura, corramos la persona de Francisco y vayamos a su magisterio, a concretar lo que el Papa nos propone y nos viene diciendo hace 10 años. Y por eso quisiera animarlos a que vayamos preparándonos para celebrar más que los 10 años de su pontificado el 13 de marzo, los 10 años de la Evangelii Gaudium. Me animo a decir que es más importante celebrar los 10 años de la Evangelii Gaudium que han sido su programa de gobierno. Que si apareció o no por el balcón vestido de blanco el 13 de marzo. La Evangelii Gaudium es un documento que el Papa nos regaló en noviembre del año 2013. Y que todavía tenemos un montón de gente que no lo leyó. Por supuesto que si no lo leímos, menos vamos a pensar si podemos pensar un plan pastoral. Y mucho menos vamos a pensar la posibilidad de concretarlo. Por eso en la Arquidiócesis, me animo a decirle en este tiempo a los catequistas, sueño con que sean los catequistas del Evangelii Gaudium. Le decía a quienes están formando para el diaconado permanente, sueño con que sean los diáconos permanentes del Evangelii Gaudium. Se lo decía al clero, que podamos ser sacerdotes que concretan la Evangelii Gaudium. Y hoy aquí, me animo a decirle a todos ustedes, sueño con que la vida religiosa del Arquidiócesis sea los religiosos y las religiosas del Evangelii Gaudium. Concretar el magisterio del Papa. Dejar de aplaudir o discutir su persona para pasar a los hechos. En el Evangelii Gaudium hay un texto, que es el número 277, que tiene una frase que a mí me impresiona. Dice en un momento, no es lo mismo cuando uno por cansancio baja momentáneamente los brazos que cuando los baja definitivamente dominado por un descontento crónico, por una asedia que seca el alma. Puede suceder que el corazón se canse de luchar, porque en definitiva se busca a sí mismo en un carrerismo sediento de reconocimientos, de aplausos, de premios y de puestos. Entonces uno no baja los brazos, pero ya no tiene garra. Le falta resurrección. Así el Evangelio, que es el mensaje más hermoso que tiene el mundo, queda sepultado debajo de muchas excusas. A mí me impresiona esta frase, le falta resurrección. Y como quería reflexionar con ustedes sobre esto, sobre esta idea de nos falta resurrección, cuando podemos a veces hablar de este cansancio que nos agobia, quería iluminar entonces con el siguiente Evangelio de San Lucas. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaba a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar lo acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera idea que quería compartir y es hacerlo todo el tiempo a la luz del Evangelio y Gaudium para concretar en nosotros la espiritualidad de la vida religiosa más allá del carisma que cada uno tenga. Dice que Jesús baja a la ciudad de Naím y va acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Me lo imagino siempre a Jesús entre la gente. Jesús camina. Jesús anda en medio del pueblo. Y entonces lo ilumino con Evangelio y Gaudium 268 donde dice para ser evangelizadores de alma hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo mayor. La misión es una pasión por Jesús pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo porque Él nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia. Y aquí quizá compartir con ustedes la primera idea de esta reflexión bíblica que no perdamos el gusto de sentirnos parte de un pueblo. Fuimos tomados de un pueblo y nos sentimos parte de ese pueblo que nos ha enviado. Es como un ida y vuelta. Soy tomado de un pueblo y soy enviado a ese pueblo. En alguna época hemos sabido cuántas veces se pensaba en otro modelo de sociedad que era casi como una promoción ser religioso. Tener el hijo militar el hijo doctor y el hijo religioso o sacerdote como era como despegar de ese pueblo y hasta renegar de ese pueblo. Nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a un pueblo. E igual que Jesús caminar en medio de nuestro pueblo. Un pueblo que sufre un montón. Un pueblo que la está pasando muy mal. Tan solo pensar que un kilo de papas vale mil pesos cuando ha sido la comida de los pobres durante tanto tiempo. Los pobres que acompañan ustedes en los hospitales en los hogares de ancianos. Nuestros pibes que son pobres porque no tienen proyecto de vida en un país que parece no ofrecerles esperanza. Lo que me parece importante es que no perdamos el gusto espiritual de ser pueblo. Esto que nos dice Evangelii Gaudium 268 y que Jesús nos lo plantea tan fuertemente en cada escena del Evangelio cuando lo vemos caminar entre la gente. Una de las cosas que a veces le criticamos a alguna clase de dirigente es que bajan del auto se meten en la oficina de la oficina suben al auto se van a su casa. Nunca van a un negocio no saben lo que valen las cosas. Nunca caminan las calles por lo tanto nunca hay alguien que los cuestione o hay alguien que les pregunte algo. Viven en una burbuja. Que el Señor hoy en este día de la vida religiosa nos vuelva a shockear a hacer reaccionar a descubrir lo hermoso que es sentirnos pueblo lo hermoso que es sentirnos caminando en medio de nuestra gente y ser signo del Evangelio allí. Sigo. Dice el versículo siguiente que cuando Jesús ve a la mujer viuda dice que el Señor se conmovió que nos conmueva el dolor de los que sufren y allí quiero entonces compartirles un pedacito de Evangelio Gaudium 269 cautivados por el modelo de Jesús deseamos integrarnos a fondo en la sociedad compartimos la vida con todos escuchamos sus inquietudes colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades nos alegramos con los que están alegres lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo codo a codo con los demás pero no por obligación no como un peso que nos desgasta sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad Jesús se conmueve hoy hablaba en una de las audiencias cuántas personas ya se acostumbran al dolor y van generando como un cuero de rinoceronte entonces ya nada los conmueve ya nada los conmueve porque todo lo hacen por costumbre ya el dolor del otro y ya vi sufrir a tantos que ya me da lo mismo la sonrisa del otro y ya vi a tantos que ya está el problema es cuando profesionalizamos nuestra vocación cuando ya creemos que la vida no nos puede sorprender como hoy a Jesús lo sorprende este cortejo fúnebre dejarnos conmover que nuestro corazón palpite no solamente por estar al lado del pueblo sino porque el dolor de nuestro pueblo es nuestro las alegrías de nuestro pueblo son nuestras que no nos profesionalicemos aunque pasen los años que siempre sea como el primer día como aquel día que dijimos si señor quiero seguirte y seguro lo dijimos con risa con llanto con emoción dejar que nos conmueva profundamente lo que le pasa a nuestros hermanos enseguida dice Jesús no llores y en el 263 es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos que a lo largo de la historia estuvieron cargados de alegría y llenos de coraje incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa cristianos cargados de alegría llenos de coraje incansables en el anuncio si hay algo que no podemos perder y justamente así se llama este primer documento de Francisco es la alegría del evangelio cuántas veces nos transformamos en cristianos quejosos y apesadumbrados mala onda a veces decimos no tenemos vocaciones y yo a los curas les digo que el mejor modelo de vocación es ser un cura alegre entusiasta que tiene una vida normal si soy un quejoso un mala onda un depresivo un protestón y mi vida y mi vida es rara a que joven puedo apasionar a que joven puedo contagiar la alegría del evangelio es la certeza de que Jesús está vivo y más allá de las dificultades y por eso el papa toma este ejemplo de los primeros cristianos que sabemos que su vida no era fácil estaban perseguidos por los romanos sin embargo tenían alegría la alegría tiene que ser como la respiración del cristiano y a nosotros no nos puede faltar alguna vez hablaba yo de que creo que en el caso de la vida religiosa y en el caso de los sacerdotes también tenemos que hacer una cuarta promesa o un cuarto voto el voto de la alegría y los jesuitas el quinto sería ya ¿no? en el quinto ya es mucho pero digo el voto de la alegría no puede faltar en un cristiano la alegría y mucho más en nosotros que queremos decir que somos seguidores discípulos misioneros de Jesús me voy a los primeros números del Evangelio y Gaudium ya en el primer número el papa nos convoca a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría marcada por la alegría en el número 6 nos habla que comprende a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aún en medio de las peores angustias y el número 7 la tentación aparece frecuentemente bajo formas de excusa y reclamos como si debieran darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría a veces decimos vamos a estar contentos cuando tengamos resueltos los temas económicos de la congregación cuando tengamos vocaciones cuando se vaya a la superiora que en este momento está en mi comunidad cuando se muera la provincial y me nombren a mí como que parece que a veces la alegría necesita de un montón de condiciones previas el Papa dice no la alegría tiene que estar ahora ahora tiene que estar la alegría primero dijimos el gusto espiritual de sentirnos parte de nuestro pueblo segundo quitarnos el impermeable espiritual y que me conmueva y sienta mucho lo que le pasa a nuestra gente como Jesús se conmueve hoy tercero la alegría que le podamos decir con Jesús a nuestra gente no llores pero más que con palabras que se lo podamos decir con el testimonio con la risa con la buena onda con la mirada el Papa cuántas veces le ha dicho a los curas y también se lo ha dicho a las religiosas no es lo mismo ser célibe o haber hecho voto de castidad que ser un solterón o una solterona y creo que ahí la diferencia es la alegría en general el solterón y la solterona son muy mala onda el célibe el consagrado tiene ganas entusiasmo polenta risa lo impresionante de este evangelio es que Jesús toca el féretro tocar el féretro era tocar la muerte eso es inmoral eso es impuro es como que no corresponde pero Jesús se atreve la pregunta es si nos animamos a un poco más o si tenemos esos patrones que nos dijeron esto está prohibido esto no se puede siempre se hizo así el Papa dice que el siempre se hizo así es el veneno de la iglesia la mayor plaga dice Francisco es el clericalismo pero el veneno de la iglesia el siempre se hizo así Jesús no tiene miedo y toca el féretro y ahí entonces les comparto otro número de Evangelii Gaudium el 270 tocar la muerte tocar el dolor tocar el sufrimiento animarnos dice Francisco a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana que toquemos la carne sufriente de los demás Jesús espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura cuando lo hacemos la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo la experiencia de pertenecer a un pueblo tocar las llagas del Señor en los que sufren y dice Jesús perdón el Papa se nos complica la vida maravillosamente ojalá quien de nosotros se hizo religiosa religioso sacerdote para tener una vida cómoda una vez cuando yo protesté porque se me estaba complicando la vida maravillosamente en los primeros años un cura viejito me dijo Jorge mostrame la cadenita que tenés yo no tenía esta tenía otra más chiquita dice que tenés ahí una cruz era una cruz más chica ah me dice escuchándote pensé que tenías una reposera colgada para que no me olvide desde que soy obispo tengo una más grande y en el báculo mío la madera tiene tres clavos y yo dije déjenselos para que me acuerde que no es una reposera es una cruz por supuesto que no es una cruz solamente como instrumento de tortura es una cruz como muestra de amor de Jesús pero ojo con que a veces parezca que lo que tenemos colgado no es una cruz sino una reposera que la vida se nos complique por tocar las llagas del Señor como se le complicó a Jesús por tocar ese féretro y Jesús dice yo te lo ordeno joven levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre y nuevamente ahí vuelvo sobre Evangelio y Gaudi 276 la resurrección de Jesús no es algo del pasado entraña una fuerza de vida que ha penetrado en el mundo donde parece que todo está muerto por todas partes vuelven a aparecer brotes de resurrección es una fuerza imparable verdad que muchas veces parece que Dios no existiera vemos injusticia maldades indiferencias y crueldades que no ceden pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo que tarde o temprano produce fruto en un campo arrasado vuelve a aparecer la vida tozuda e invencible y yo creo que esta certeza también la tenemos que tener la vida es imparable y si de esto estamos convencidos y que la resurrección de Jesús no es algo del pasado sino que es algo presente constantemente en la vida y en la historia seguramente seamos testigos de Jesús en medio de nuestro pueblo testigos de Jesús que se dejan conmover testigos de Jesús que por sobre todas las cosas quieren ser alegres testigos de Jesús que se les complica la vida maravillosamente por tocar las llagas del Señor porque la fuerza de la vida es imparable me acuerdo una vez en la cárcel visitando a un preso en lo que llaman buzones buzones son como las celdas de castigo ellos lo llaman aislamiento pero se llaman buzones y estábamos en el piso estaba inundado y el preso que yo visitaba estaba herido y había otros que gritaban y golpeaban la puerta porque querían que los dejen salir y teníamos unas galletas para comer que ya estaban mojadas así que medio las dejé y encima apareció una rata y se las llevó así que chau todo parecía un desastre y en un momento yo dije ¿qué hago acá? lo pensé no lo dije ¿qué hago acá? y miro y en el medio del cemento del pasillo con muy poca luz había un yuyo que había crecido muy verde muy verde y esa para mí es la vida imparable ese brote verde ahí me hizo acordar que nada puede con la vida y que si la vida y la muerte se enfrentaron en un partido de fútbol por tomar el ejemplo de ayer de Argentina con Ecuador la vida ganó y ganó porque Jesús resucitó la muerte metió un solo gol el gol que metió la muerte es que nos quita a nuestros seres queridos físicamente ese gol nos duele en el alma y ya lo sabemos la ausencia física de nuestros seres queridos cuando mueren pero la vida ganó y si la vida ganó tengo que vivir de acuerdo a eso y a veces tenemos más cara de funebrero que otra cosa miren yo laburé en cochería fúnebre y uno sabía poner la cara de funebrero pero era un acting el tema es cuando te encontrás con monjas o con curas que tienen cara de funebrero porque entonces quiere decir que ya para vos la vida perdió y que la resurrección es un hecho de hace muchos años voy terminando hace unos 20 días me llamó una una piba no tan piba treinta y pico de años tenía que hacer sus votos perpetuos en el instituto en el que estaba y me llamó y me dice Jorge te quiero contar que no voy a hacer los votos perpetuos dije wow ¿por qué? y me dijo porque no me alcanza el amor a Jesús para consagrarle toda mi vida no me alcanza el amor a Jesús para consagrarle toda mi vida me pareció de una sinceridad brutal y lo primero que hice fue preguntarme a mí mismo y a mí ¿me alcanza el amor a Jesús? ¿para seguirle entregando toda mi vida? ¿me animo a hacerme esa pregunta? o puse piloto automático porque no me animo a hacerme la pregunta vaya por ahí que no me alcance ¿de qué voy a trabajar a mi edad? si no servimos para otra cosa vaya por ahí que no me alcance y si me voy me quedo sin obra social vaya por ahí que no me alcance el amor a Jesús ¿cómo le explico a la gente que me voy a mi casa? ¿a dónde me voy? por eso dejé para el final lo que creo que es central religiosos y religiosas metidos en medio del pueblo religiosas y religiosos que se conmueven ante el dolor y ante las alegrías de nuestra gente y que no tienen el impermeable espiritual religiosas y religiosos por sobre todo alegres religiosos y religiosas que se animan a tocar la muerte tocando las llagas del Señor en los que sufren aunque la vida se nos complique maravillosamente religiosos y religiosas que siguen creyendo que la resurrección no es un hecho del pasado sino que se vive hoy y por eso tenemos que actualizarlo con nuestro testimonio pero por sobre todo religiosas y religiosos enamorados de Jesús ese es el centro me alcanza el amor a Jesús para seguirle entregando toda mi vida no será que a veces mi mala onda mis reacciones mi frialdad mi desgano es porque se apagó el amor el Papa lo dice así en el 264 del Evangelio Gaudium la experiencia de haber sido salvados por Jesús nos mueve a amarlo siempre más pero que amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado de mostrarlo de hacerlo conocer si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo necesitamos detenernos en oración para pedirle a él que vuelva a cautivarnos nos hace falta clamar cada día pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida a veces tibia y superficial la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor es amarlo de verdad es detenernos en las páginas del Evangelio y leerlo con el corazón todos recordarán la escena de María la hermana de Lázaro cuando le lava los pies a Jesús con perfume de nardo puro y dice la lectura y el perfume invadió toda la casa yo los puntos que leí del Evangelio y Gaudium son del capítulo 5 el último yo siempre digo que el Evangelio y Gaudium hay que leerla de atrás para adelante para mí primero hay que leer el capítulo 5 porque nos habla del espíritu que nos tiene que movilizar nos habla de ese perfume que tiene que invadir nuestra casa nuestro corazón nuestros institutos nuestra misión nos habla de ser evangelizadores con espíritu que por supuesto que animados por el Evangelio y por amor a Jesús después pondrán en acción toda su obra los animo a que cada uno pueda hacer con su instituto con su comunidad personalmente la relectura de este capítulo 5 un modo de empezar a concretar y a homenajear la Evangelio y Gaudium que en noviembre cumple 10 años muchas gracias muchas gracias Jorge por tu más que charla creo que es un programa también para nosotros de vida como nos pide el Papa y quisiera nada decirte que acá tenés colaboradores y colaboradoras en la misión que te toca que la Iglesia te pide y que queremos acompañarte porque uno de los pulmones de la Iglesia es la vida consagrada así que gracias de verdad me hizo bien escucharte como siempre en todo este tiempo te vamos conociendo y queremos darte una mano en todo así que bueno ahora podemos dar un espacio alguna pregunta si alguien quiere vamos a compartir este ratito tenemos 20 minutos hasta las menos 5 para preparar la misa así que dejamos ahora él va a quedarse acá por las cámaras y yo llevo el micrófono si alguien quiere preguntar quisiera recordarles que los cuatro carmelos de la arquidiócesis nos están acompañando y que esto muchas de ellos dijeron en este horario estamos rezando el Rosario por la Iglesia y por tus intenciones voy a buscar el micrófono si alguien quiere aprovecho para decirles mientras tanto aviso parroquial yo estoy re contento de ver que son todos tan distintos me encanta eso yo vengo de dioses y donde había menos vida religiosa o eran todas grises porque eran todas las hermanas de María Auxiliadora casi todas no todas pero la mayoría después había algunas más pero eran poquitas así que ver así esta diversidad ya me entusiasma para la tarea para la labor pastoral hay religiosas religiosos y también de las nuevas consagraciones laicas consagradas consagradas de institutos y de otros institutos seculares bien gracias audacia lo llama el Papa Francisco dale a ver la más joven o la más veterana estaría lindo un testimonio una si no primer misterio del Rosario puede ser algo de la charla puede ser algo de otra cosa lo que quieran allá la hermana muy bien las esclavas presentes una reflexión sobre el mismo hola me acerco soy la hermana Adela de las esclavas del sagrado corazón de Jesús fundación española no el capítulo que eligió que elegiste te puedo tutear porque si claro tiene un numerito que me parece a mi muy fundamental por todo lo que comentaste de la alegría y del testimonio que es el que dice que somos una misión en la vida no creo que por ahí dos setenta y tres y mientras te escuchaba yo pensaba como vida religiosa muchas veces hablamos de que faltan vocaciones de que pocos que la disminución que y me parece que ese numerito nos da como la mística para para mirar el sentido de la vida que creo que es un desafío que en nuestra cultura nos está costando conectar en la evangelización porque ahí dice muy lindo que yo soy una misión con que haga la vida de una persona un poquito mejor ya dejé la huella en el mundo y bueno cada vez que lo leo me emociona porque bueno para agradecer todas las huellas que dejaron en mi vida y como desafío en en mirar la vocación en la iglesia como sentido amplio porque no es que hay disminución de vida religiosa o de sacerdotal podríamos hablar de disminución en el del evangelio en algún punto entonces bueno me parecía que ese número me completa lo que estuviste compartiendo muchas gracias y es verdad que hay que apostar al uno a uno no hay que apostar a quien a quien podemos dar una mano a quien podemos ayudar a cambiar su vida yo siempre digo seguramente Jesús habrá encontrado quizá otros cortejos fúnebres no lo sé lo que tengo claro es que curó al hijo de la viuda de Naim lo resucitó este pibe a esa mujer le cambió la vida para siempre de hecho el evangelio dice que se lo entregó a su madre como que en realidad la vida que cambia definitivamente más allá de la resurrección del hijo es la vida de ella viuda marginada con lo cual le entregó a su madre la está resucitando un poco a ella también gracias hermana buena soy hermana de las hermanas del bueno y perfecto socorro bueno venimos haciendo un camino de vida consagrada por el sínodo y gracias a Dios fuimos aprendiendo a salir de nuestras islas como congregación y hicimos varios encuentros donde aprendimos a trabajar juntos a pesar de nuestros carismas y de nuestras opciones entonces como pedido diría que nos sigas animando digamos a eso a seguir caminando juntos por un lado y a otra la mayoría de las veces cuando nos juntábamos era que nos visiten también así como visitas las parroquias que también nos visites en nuestras comunidades y también conozcas de nosotros como conoces de las parroquias sí que las quiero animar ni hablar porque creo que también es parte de mi de mi misión que las voy a visitar seguramente también en este tiempo lo que he visitado son los cuatro carmelos eso sí porque sabía que no nos íbamos si no no iban a salir ellas a visitarme a mí pero la idea es por supuesto ir visitando las parroquias ir visitando a los curas ir acompañando a los ustedes también yo en esto lo que les pido es un cachito de paciencia si vieran mi agenda es estallada ya cometo el error de anotar varias cosas al mismo tiempo o sea le estoy pidiendo a don Orión el don de la bilocación dicen que él lo tenía pero no me llegó todavía pero sí hermana con toda la razón del mundo de hecho hoy vinieron algunas religiosas de distintos institutos que habían pedido la audiencia y me hubiera quedado horas porque como a mí me gusta la historia les pregunto de la fundación y quién era el fundador y por qué en ese país y de dónde fueron y como que me entusiasma toda esa cosa también así que me comprometo a ir visitando de a poco gracias bueno mi nombre es Julieta yo pertenezco a los Memores Domini del Movimiento Comunión y Liberación la digamos nuestra naturaleza de la vocación es la vida del trabajo o sea vivir la fe en el trabajo y quería agradecerte todos los puntos que marcaste sobre todo el primero esto de involucrarse con el pueblo porque bueno yo soy docente mi trabajo o sea mi misión está en mi trabajo y trabajo en un profesorado de educación física y además en colegios y me doy cuenta la sed que tienen los chicos de sentido de encontrar un sentido a la vida y esto de poder estar con ellos de poder compartir la vida de todos los días diciendo que mi vida es Cristo ¿no? a mí me conmueve muchísimo poder vivir la fe en estos lugares y te agradezco un montón ahora me voy a leer el Evangelio Godium porque la sencillez con la que vos nos hablás yo te escuché el otro día en la misa con los jóvenes y estábamos con un grupo de jóvenes acá en la catedral y la verdad que es una gracia enorme tener un obispo así y que esté tan cercano a nosotros y que nos haga abrir tanto la mente y el corazón así que gracias bueno te agradezco mucho a mí la sencillez o ese talento que vos decís yo fui el párroco más feliz del mundo y mis mejores maestros fueron los más pobres y son ellos en las villas donde te enseñan que la vida se vive sin maquillaje la fiesta se festeja a fondo y el dolor se sufre a fondo por eso yo dije que aprendí a ser cura sin maquillaje y ahora estoy tratando de ser obispo sin maquillaje aunque tenga que usar mitra de vez en cuando gracias en serio de corazón hola yo soy Ana de la comunidad misionera de Cristo resucitado me pegó fuerte lo que dijiste del Evangelii Gaudium porque la verdad que nunca la leí entera y sentí el desafío de hacerlo también lo que hablaste de la persona del Papa Francisco como regalo para él ahora en noviembre me encantó siento como un compromiso para estar juntos en esta arquidiócesis y te agradezco un montón lo sentí como una respuesta a un pedido personal de Dios que yo tenía y lo otro que me impactó pero me siento como muy cercana en lo que vos dijiste de tocar el féretro también me encantó me gustó mucho yo estoy en un espacio por las tardes cerca de mucha gente muy necesitada y me pareció como algo muy lindo y me encanta mucho como decía no me acuerdo el nombre la que habló antes te sigo en todas las homilías desde que asumiste y me parece la palabra de Dios como muy viva y como dice Pablo también eficaz así que realmente te agradezco poder estar juntos en esta arquidiócesis muchas gracias yo lo que les quiero contar a ustedes es que yo estoy feliz que ustedes existan ustedes eran la comunidad de Jerusalén ¿no? antiguamente y yo pensé que ya esas comunidades ya no existían más entonces cuando llegué a la arquidiócesis me dijeron no, están las misioneras de Cristo resucitado wow que aparte cantaban maravillosamente no sé si lo seguirán haciendo algunas algunas sí todavía allá en San Isidro estaban y cantaban maravillosamente así que gracias lo de tocar el féretro tomo eso te agradezco en serio mucho tus palabras el sábado a la mañana estaba medio sin nada organizado y me fui a hacer responsos a Chacarita y es literal ese tocar el féretro ahí y es tocar el dolor de la gente miren no sé si alguna vez tienen un día libre pero si alguna vez lo tienen vayan a hacer responsos los animo enormemente porque ahí uno vuelve a descubrir yo creo que se vive el evangelio de hoy porque aparte como ahora no hay velorios casi entonces todo se vive en ese instante del responso todos los sentimientos el llanto la bronca el miedo la angustia no sé se los dejo picando es literal es tocar el féretro es tocar las llagas del señor y es animar con la resurrección con este partido donde la muerte metió un solo gol soy la hermana María Teresa de la obra de Don Orione yo quería pensar en voz alta algo que rezo todo este tiempo conozco algo por supuesto de mi propio instituto y de algún otro también porque tengo vida eclesial bastante plural por decir tengo amigos amigas en otros institutos de vida consagrada de vida religiosa puntualmente que es lo nuestro y bueno veo que obviamente con la crisis que vivimos todos como que nuestros institutos en algunos puntos estamos como haciendo agua como pidiendo socorro no digo solo el mío de lo que conozco también de otros entonces mi experiencia es que bien nos hace ayudarnos entre nosotros escucharnos acompañarnos dedicarnos un rato no sé por ahí compartimos una eucaristía en una parroquia X y bueno en lugar de salir corriendo cada uno para su comunidad saludarnos en la puerta interesarnos pienso que esto de la fraternidad entre nuestras propias familias religiosas es es también un camino de salida y de resurrección creo que no me equivoco por lo menos es mi experiencia para varios de nosotros y también nos hace sentir más iglesia y dar un aporte a la iglesia y lo otro bueno misionar juntos esa experiencia que hicimos ahora hace poquito de ir a la villa juntos bueno creo que para los que estuvimos fue espléndida y pienso que va por ese lado también el signo de la vida consagrada en la diócesis en eso me animo a animarlos a que sueñen en grande todo ese tipo de experiencias y de propuestas a veces más vale pedir perdón y no permiso así que me parece que está buenísimo quisiera compartirles ahora que dijiste una frase de don Orione que a mi me marcó una vez que leí que decía señor una oración del señor colócame en la boca del infierno para que yo por tu misericordia la cierre señor colócame en la boca del infierno para que yo por tu misericordia la cierre y yo pienso en cual donde están las bocas del infierno hoy que podamos estar ahí en el infierno del dolor en el infierno de la corrupción en el infierno de la injusticia que podamos estar ahí que no le tengamos miedo a la realidad me parece que esa frase de don Orione es como jugada como arriesgada y me parece que está bueno por eso la comparto porque me acordé ahora pero digo ese tipo de experiencias en Río Gallegos donde las congregaciones y todos somos pocos los recursos humanos son pobres hemos intentado algunas experiencias así diríamos multidisciplinarias y algunas han salido muy bien así de misionar juntos de hacer experiencias juntos hasta de retiros de consagrados con laicos de consejos pastorales y clero y está buenísimo está buenísimo me parece que es hora de animarnos a ese tipo de cosas nuevas gracias gracias